Existe palabra en el mundo Con las que yo pueda expresar La inmensa gratitud Siento tan solo al cantar La gente le encanta la vida Me entona canciones de amor Yo quiero agradecer El canto de mi voz Y elevo mi canción Como un ave que puede volar Tan lejos hasta llegar Al altar de mi Dios Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar Pues mi voz es talento Que Dios me ha querido entregar Por tanto al placer de esta vida Ni alabo lo que es vanidad Yo llevo en mi canción Salvación para la humanidad Cantando voy con mi guitarra Y aquel que me quiera escuchar Tendrá que saber A Jesús solo quiero cantar Y elevo mi canción Como un ave que puede volar Tan lejos hasta llegar Al altar de mi Dios Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar Pues mi voz es talento Que Dios me ha querido entregar Y a mí me ha querido entregar